No te puede contar, no te puede Ahí va, ahí va, vámonos Ahí va, vámonos, una Vámonos a la derecha, derecha Vámonos, échale, échale Vámonos a la derecha, vámonos Uno, dos, tres, cuatro Contaré la historia de esa persona Toda la conocí con el a todo de chona Toda la conocí con el a todo de chona Su marido dice que no sé qué hacer con ella Dialoga los bailes y se compra la botella Dialoga los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego busca bailador Y la chona luego busca bailador La crema de la vida y le comienza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve, para la gente le grita Me le toque la chona, para la piedra vida Y la chona se mueve, arriba que le toque Ella vende de todo Los campeones de los norte ¡Buenos! Y así suena plebada norteña Y saludos para el grupo ¡Arteo! ¡Echale! 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 ¡Echale!